El sueño americano no siempre se da en una misma generación. De hecho, el sueño americano del éxito en esta tierra llega a veces a tomar dos o tres generaciones. Es el caso de Pedro Rodríguez, cuya abuela llegó desde Cuba. El éxito para mí no es el dinero que tiene en el mundo, no es los sándwiches que yo vendo, no es cuántas tiendas tengo de Chick-fil-A. El éxito mío es cuando yo me muero, ¿qué va a decir la gente alrededor de mí? Me va a decir que yo fuera un buen papá, un buen hijo, un buen dueño. El éxito para mí es lo que yo dejo. A los 15 años ingresó a trabajar en una sucursal de Chick-fil-A. Hoy, luego de 25 años de esfuerzo y duro trabajo, logró comprar una franquicia que no para de crecer sobre la avenida Airport Pulling, en la pujante ciudad de Naples. Las tres cosas básicas son tener honor, dignidad y respeto. Para toda mi familia y todo el mundo que está trabajando aquí. Los comienzos no fueron fáciles. Durante los primeros años, las horas de sueño se acortaron y sabe que aún queda mucho por recorrer. Nos cuenta que todo su logro fue gracias al amor de su esposa venezolana, su contención, su consejo y toda su herencia cultural latina que transmite día a día a sus hijos. Ella vino aquí con en mente para mejorar la situación, para mejorar la familia, para dar un futuro. Y yo creo que ella podía verlo. Pedro es la tercera generación de una familia cubana que llegó buscando el sueño americano y hoy se encarna en él luego de años de trabajo duro y honesto. Felicitaciones Pedro, sin duda un latino de alma exitoso desde la ciudad de Naples. Hernán Frato, de Latinos.